Solo sufrimiento y sensabilidad Y siempre desprecio de voluntad 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 Comunicación para volver a entender Era una alegría en la que tú buscabas Y yo voy, voy a ver en la calle ¡Vamos! 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 Después de todo yo te sigo andando Y quién sabe cuánto te podré olvidar Un ilusionado estaba yo conmigo Como fui para el cielo a un momento en fe Era una de tus excusas Y el amor, el diablo, que suya no caer ¡Aplausos!